En este vídeo vamos a ver cómo configurar la Wi-Fi para que tengamos conexión a Internet desde nuestro monitor. Bien, para ello vamos a utilizar este icono de ajustes. Y como veis, la primera opción que nos aparece es la de configuración de la Wi-Fi. Si clicamos en ella, vemos las distintas redes Wi-Fi a las que tenemos alcance. Bien, si hay una que se llame monitores y vosotros podéis acceder a una de nombre monitores, habría que conectarse mediante esa red, puesto que es una red configurada desde el PNT para que no pida contraseña alguna. Bien, si no tuviéramos acceso a esa red de monitores, tendríamos que elegir aquella que nosotros tengamos en el centro y en ese caso nos pediría la contraseña que podríamos guardarla y a partir de ahí se conectaría. Bien, esta sería la forma de conectarse, acordaros, preferiblemente desde la red de monitores, si existe la red de monitores, sin duda desde la red de monitores. Simplemente comentar que el habilitar o deshabilitar el que el monitor esté en Wi-Fi o no, se haría desde aquí, aquí tendríamos la Wi-Fi desconectada y desde aquí la conectaríamos. Dar un poco, dice que está activando la Wi-Fi y en un momento se conecta a la Wi-Fi. Bien, veis que está estableciendo conexión con la de monitores y cuando lo haga nos dará un mensaje de que ya se ha conectado, que es este mensaje, la Wi-Fi conectada. Bien, una vez que hemos configurado la Wi-Fi y ya nos podemos conectar a Internet, pues podríamos navegar a través del navegador propio que tiene el mismo monitor y que evidentemente está bajo el sistema operativo Android y aquí podríamos hacer las búsquedas que necesitásemos, etc. Bien, pues esto es lo que queríamos ver en este vídeo.